y Hola muy buena gente bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a far cry 5 chicos bienvenidos a todos a todas y nada donde lo dejamos bueno no lo dejamos aquí lo dejamos un poquito más avanzar pero donde se ha cargado así que bueno chicos vamos a seguir adelante para adelante a ver qué tal se nos da hoy y vamos a hacer unas cuantas misiones vamos para allá madre mía bube como te los marca a todos eh tío eres la máquina vale chicos pues nada vamos a ello mira 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 el oso se ha vuelto loco tío vale para vámonos llega al centro de visitantes a ver cómo hacemos esto hay que hacerlo en sigilo ya sabéis que mi sigilo no es muy bueno pero bueno intentamos hacer lo mejor posible vamos a ver vale agente soy la y te tengo a la vista tengo cámaras instaladas en la montaña el centro está justo delante y plagado de sectarios ten cuidado vale bien pues vamos primero a marcarlos como ya te he dicho si te ven matarán a los nuestros que no lo hagan vale vale hay un desagüe cerca que puedes usar para acercarte sigilosamente ahí hay otro por allí no veo a nadie más tío vale pues a ello vamos allá vamos a meternos por aquí espero que boomer se porte bien venga hey ese ese está muerto tío el pobre ruido vale me cago en la leche he salido por el otro lado pero venga uno fuera otro fuera otro fuera bien vamos hostia cuidado 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 cuidadito quito 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 cuidado cuidado bien bien mucho cuidado tenemos problemas cuidadito tío muerte 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 al rebaño pues me he metido en otro buen pollo vamos vamos dámelo hecho muy bien muy bien a ver liberado liberado vale tranquilo no te alteres tío vale va grabando bien menos mal porque el otro día lo hice así tío bien saquea eh que pasa que no me deja subir ahora vale pues venga vamos a ello a ver acá hay otro a ver por aquí hasta hay que liberarlo vale bueno yo creo que ya podemos ir tranquilamente porque no creo que haya nadie más así que vamos a ver por aquí arriba quien falta aquí tío vale este vale aquí hay otra por favor ayúdame no te imaginas lo mucho que te debo tienen a dos milicianos en el túnel de jefe va a ver y a este vale hecho salva los del abismo del diablo por favor joder agente tienen a dos de los nuestros en el abismo del diablo jacob estará moviendo cielo y tierra para encontrar el cubil del lobo como nos encuentren los santitos estamos perdidos y si nuestros hombres no nos delatan los arrojarán por el precipicio mueve el culo agente el abismo del diablo está al sur vale vale llega el túnel bien vámonos como andamos tío vale hemos recuperado todo vámonos para allá ya tenemos aquí nuestro vamos no 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 hombre no vamos al revés por allí a ver vamos a marcarlo tío uff chaval venga como vamos hasta ahí si de ahí no podemos ir ah vale por allí agente solo es para informarte hemos perdido un par de patrullas en los últimos días ¿te acuerdas de él? ¿te acuerdas de él? ¿el tartamudo? pues ha desaparecido vaya tú ten mucho cuidado no podemos perderte a ti también vale eso intentaremos cataratas venga venga con calma hay una barricada delante a ver boomer está por aquí parece que se han hecho con todo el túnel un loco usaría la entrada alguien listo iría por arriba ya eso voy yo intenta eso no puede ser bueno vámonos cuidado me cago en su prima tío no te muevas capullo mira lo mío lo mío pero tío me está vacilando en serio nada nada déjalo no 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 tío no no me la ha jugado y ahora me la va a liar pero como son tan capullos tío qué fuerte tío ala qué fuerte tío sabía es que vamos que me la iba a liar chaval madre mía qué capullo gente guá boomer tío guá boomer no puedo no puedo no 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 voy a poder bajar qué quién me está viendo voy a salir y a ver por aquí madre mía A tomar, por culo Si es que lo veía venir, tío Si es que son la polla Bueno, gente, seguimos Estamos otra vez Esto es flipar, tío, eh De verdad, a uno han La... Bueno, si es que no, déjalo No pasa nada, lo hacemos otra vez y ya está Vaya tela, tío, es increíble Ubisoft, tío, te lo juro Con los Con los bugs, macho Mira que dejé el juego abandonado por esto, eh Renes restantes, dos de dos Renes Asegura el túnel, dos ¡Vamos! Venga, ya, tío Y con que te vea uno, te ven todos Vamos por ahí abajo Y ya no hay que perder nada ¿Quién me ha visto? Ven, ahora sí me han visto Buah Buah, tío Boomer, vamos Vamos, Boomer Hola, muy bien Vale, vale Venga, afuera Y aquí hay más, ¿no? ¿Dónde están? Pero, tío Pero venga ya, ¿en serio? Le he matado, ¿no? Sí Venga Ya está A vuestra casa, tío Asegura el túnel A ver Alguien más Falta el helicóptero, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa ahora? He estado peor He estado peor, dice Míralo, míralo, míralo A tu casa Vale Menos mal, tío ¿Ya? Vale No sé Muy bien Vale, vale Perfecto, chicos Misión completada Subida de nivel Perfecto Muy bien Magnífico trabajo, agente Vamos a arrebatarle Esta maldita montaña a Jacob Lo sé He captado conversaciones De sectarios mosqueados Han pedido que los helicópteros Patrullen en busca de milicianos No te descuides Y presta atención al cielo Mira ese, tío Misión secundaria Le maté A ver ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer con esto, tío? Entra Camiones de la cosecha ¿Ahora qué? ¿A dónde hay que llevarlo? ¿Dónde hay que llevarlo, tío? A ver No me pone nada ¿Esto qué es? Convoy armado De la montaña Destruye los helicópteros De Jacob ¿Pero qué tengo que hacer con esto, tío? Pues ni idea A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver Bien Ahora, vamos Pues nada Me salgo de aquí No hay que llevar esto a ningún lado Ni nada, tío Adiós O hay que destrozarlos Lo mismo Lo mismo hay que Ahora ¿Bien? Ostras ¿Qué es eso, tío? Un lobo Vale Y ahí hay más gente Madre, vamos Muy bien ¡Oh, boomer! Pero paquita Ven aquí Machote Venga, ya Vale Teníamos otra misión Que nos mandó el otro O la chica Ostras ¿Qué es esto, tío? Ahora Qué bueno Vale Pues vamos a ver ¿Dónde es eso? ¿Tenemos talentos? Nada Tenemos cuatro Nada más Pero bueno Cuatro que podemos Coger alguna cosa De estas, tío O esto De boomer No tenemos nada, tío No Bueno Vamos a A este Vale Y en el diario Tenemos Esto, nada Ayuda, güey A encontraros Escondites De perperacionistas Ocultos en el bosque ¿Pero esto? ¿Dónde es? Aquí Vamos Vamos por allá ¿Dónde es eso? Buah Está ahí al lado Bueno, al lado ¿Sabes? Vamos por aquí Madre mía Qué destrozo Venga, vamos Eso sí Las vistas Y las cosas Están muy bien Vámonos Y mirad Hay un quad Y aquí hay algo Que no hemos visto Ahora ¿Dónde está el quad, tío? Aquí Vámonos No, hombre, no Siempre me pasa lo mismo, tío Chicos Veámonos Ah, otro de estos Pasando Venga Sí, sí Es por aquí Vamos a hacer este Ahí va, ahí va, ahí va Vale, vale Venga Venga Venga, vamos por aquí A ver Bueno, estamos aquí al lado ¿Me escuchas? Sí Si te pasas por esa atalaya Pilla el mapa Vale, ya estoy aquí Lo que no sabemos Si hay enemigos Bueno, boomer No huele nada Ni nada O sea que No creo que haya Mirad Aquí hay cositas Vale Un helicóptero Los búnkeres Están marcados En el mapa Cuando lo tengas Ve al que quieras Pero los edinistas Han enviado partidas de caza Vale Recoge todos los cómics Cinco de doce, tío La virgen Guapo, no hay Se llevan a la gente Para ponerla en esas putas sillas Lo último que queremos Es volver a perderte Ostras O sea que hay Por allí Vamos Uy, cuidado Estamos Está lejillos, eh Y para ir así No sé Vamos a ver La boomer Está ya preparada Que me gusta más Estar así Que ir en el vehículo Tío ¿Sabéis? Porque es que Los vehículos Vamos Se me dan fatal Tío Conducir La conducción Se me da fatal Colega Lo reconozco, eh Soy malo Vamos Malo, malísimo Mirad Ahí hay algo ¿Qué pasa por ahí, tío? Mirad Ese se le lleva Se le llevan preso, tío Ala, fuera Vale Venga, hombre Que no es para tanto En serio Muy bien Vale No, no Visión de historia Búsqueda y rescate Vale Vale, pero Ostras, tú Un oso Entro, la cabeza Le he dado Pero bueno ¿Este oso Que es inmortal o qué? Sí, eso parece Vale, cuidado Pues me he quedado Sin flechas, tú ¿Dónde está el oso? ¿Y el oso, tío? Vale Pues qué guay Es exacto, tío Venga Vamos a hacernos esto La cabaña de Cooper Y la cabaña de Red Red Vale Pues venga Esto por aquí A ver Sí, pues me han dejado Tú verás Casi sin flechas Bueno, pues nada Tiramos de De acá 47, tío Vamos por aquí, gente Sobre todo Muchas gracias A todos los que estéis Siguiendo la serie Sé que últimamente No sé qué le pasa A YouTube O es cosa de YouTube No lo sé, chicos Pero va muy mal El canal, tío No sé qué le pasa Pero va Ya sabéis que subo Los más veteranos Sabéis que subo Todos los estrenos Que hay Pero vamos Vamos a ver Eh, ahí, ahí ¿Qué es eso, tío? Vale, estamos por aquí Cerca Vale, encuentra Escondido De la cabaña Cooper Vale, vamos No hay nadie Encuentra Cabaña Cabaña Ubicación Descubierta A ver Venga ya, tío ¿Me han escuchado? Pues parece ser que sí Joder, que... Que si no les das la cabeza, tío No los matas, eh Vamos, vamos, vamos Venga, tío Vamos Vale, uno fuera Ven aquí Ven aquí Fuera Vale Vas a recuperar Todo lo que podamos Las flechas Sí, vamos a ver Saquea Aquí no puedo pasar Canal de búsqueda, tío Mirad, aquí tenemos cositas, eh A ver Tenemos esto Qué bueno Que ya podemos forzar esto Ahí ¿Qué es eso, tío? Ya, ya Estoy en ello Vale, ahí hay algo De marca Aquí no hay nada, tío Fíjate Cómo se los han cargado, eh Vamos a salir fuera Entonces Parece ser que he visto algo por aquí Pero no me Por arriba, ¿tú crees? Vamos a ver No lo veo, eh Flechas Mirad, allí puede ser Vamos Vale, tranquilo Aquí, aquí Aquí puede ser que haya Míralo Aquí está el alijo Vale ¿Lo tienes? Sí Vale, vamos A por ello Venga ¿Cuántas flechas tengo? Diez, vale Vamos, Bume Buen trabajo Para mí es el mejor que hay, tío Os lo juro, eh Bueno, nos falta por descubrir No sé si haremos en este capítulo O en el siguiente Al oso Al oso panda No, hombre O oso panda no creo que sea Tío Venga Vamos A ver Eh, cuidado Cuidado ¡Ostras! Vale Ya, ya Estoy en ello, tío Salmón rojo ¡Ostras! Ese es un buen pez, eh Venga Vamos, Bume Encuentra el escondite Eh, ahí hay algo A ver Has dicho que se acercaban O sea ¡Ostras! ¿Pero qué cojones? Mira la mofeta, tío Pero, ¿cómo están cap? Cuidado, cuidado, cuidado Guau, si los tengo aquí ¡Vaya, hombre! Muy bien Aquí está A tu casa Venga ya Fal ¿Dónde están, tío? Vale Vale Bien Vale, afuera Vale Se acabó Bien Ahora, ¿dónde está esto? Aquí no hay En esta cabaña, no Nos falta encontrar Ya, ya lo sé Aquí hay algo Caja de vinilos, tío ¿Qué cojones? Serán coleccionables, gente No estoy en ello Sí, lo veo Vale Bien Bien, aquí está Hecho Ni nada, tío No Vámonos ¿Pero qué la pasa? ¿Qué la pasa, tío? ¿Qué ha pasado? No, no, no Venga, vamos a ello Vamos para allá Mirad Aquí tenemos un quad Vamos a ver Venga, vamos Por allí Madre Si lo sabía Sé que veis por eso No me gusta, tío Vale, vale, vale Tranquilo Vamos, vamos Cuidado Gua, chaval Eh, por allí hay algo ¿Qué es eso? Nada, fuera Venga, vamos Ahora Carretera, tío Bien Venga, vamos Que me pasó Todo eso corriendo Y no veas Vale, está por allí Buah, chaval Pues nada con el quad Claro, tío Pues haberlo dicho antes Capullo Madre mía Y había dejado mi quad Y todo Claro, normal Chico Si es que pareces Madre mía Vamos, anda ¿Por dónde, tío? Ya, se acabó Que es que normal, tío Si es que si me lo hubiera dicho antes No he resuelto el quad, tío Es que es acojonante Chaval El juego me la tiene jurada, tío Ha dicho Me has abandonado Pues ahora te vas a cagar Que te vas a comer la mierda en YouTube Y te vas a comer la mierda en el juego Pues exactamente, tío Lo que me está pasando Chaval Tócate los pies Vale Te veo por la cámara Espera No, no Esos mamones Han saqueado el lugar Y se escapan con nuestro alijo Vea por ellos Y recupéralo Rápido Se escapan Pero Vale, vale Lo veo No, hombre No ¿A quién tira eso ahora? A tomar por culo Venga Chate ¿Qué cojones, tronco? Madre mía Joder Es que lo mío Muy Bajate la chava Alcima me resucita ¿Cómo voy corriendo, tío? ¡Hala! Todo lo que hay aquí Madre Madre mía Pero si Pero si se me ha ido eso, tío Pero si es que Puede ser Pero chicos Si es que Ponte de acuerdo, tronco Yo de verdad, eh Que es Es acojonante esto, tío Madre mía Mira, mira Ya me río por todo llorar Joder Chaval El Jacob Este es la caña, tío Joder, chaval Qué fuerte Qué fuerte, tío De verdad, eh Venga, vamos Anda Ya, ya, ya Estoy en ello, tío Estoy en ello Vale Vale, está aquí No veo No veo No veo No veo Buah, chaval Venga, hombre Dando a ese, tío Joder, tío Venga, vamos Vamos Buah, chaval Si es que no puede ser Venga Venga, vamos Buah, sigue por el otro lado Tío Madre mía Madre mía No lo he dado, tío No lo he dado Tío Pero si le he dado, tío Ahora Ahora Saquea, saquea Ostras Que me Que me matan, tú Madre, pero ¿Quién me está disparando, tío? Venga ya Dejarme en paz Pero quítate Vale, bien Es suficiente Vuelve al cubil del lobo ¡Halo! ¡Ay, buah! Vale, habla con el cubil del lobo Vámonos de aquí Pero ya Que están tirándome cosas, chaval Mira, 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 mira Se han vuelto locos, tío Vámonos de aquí ¿A cuánto está? 600 Venga Juegui, macho Venga, va Venga Libera el puesto de la secta Sí, hombre Ahora mismo voy Tú verás Lobo gris, tío Ahí va Aquí hay lobos Estamos a 500 y pico, tío Pero vamos a ir allí Vamos a hablar con nuestro amigo Vamos a ponernos las flechas Vale Y el tema de De poder sacar el platino De este juego Lo veo imposible Porque Hay que sacarlo con amigos Y la verdad que Ninguno de ellos Tiene el de Far Cry O sea que Apañado voy, ¿sabéis? Así Es acojonante Con el tema de De sacarte los Trofeos, tío En el modo arcade Y en el modo suprima, tío Lo juro El 4 me lo saqué Por unos grandes amigos Suscriptores del canal Que Que me ayudaron a sacármelo Si no, no lo soy capaz Bueno, no es por mí Sino por Por el tema de Ubisoft Que siempre hacen lo mismo, tío Así ponen los juegos de Ubisoft Macho Los Assassin's Creed No tienes que hacer nada Para poder ¿Sabéis qué os digo? Os lo saquéis echando hostias Bueno, echando hostias Jugándolo y tal No tienes que jugar con amigos En cambio con el Lunated Ese sí Tienes que sacártelo Siempre lo hacen igual, tío Los cooperativos Lo hacen Y de encima Lo meten en trofeos Es acojonante, tío A ver Ya estamos aquí Eh, ¿qué pasa aquí? Venga Ha suenado algo Pero no sé qué Vale Vale, tengo otra nueva misión, eh El otro A ver Vale Estamos por aquí ¿No? ¿Dónde está? ¿Es ahí por ahí o qué? Ah, era por aquí, ¿no? ¿No? Bueno ¿Dónde está, tío? Por ahí, no, no Es ahí abajo Pero como... Ah, vale Por aquí Vale, vale Venga A ver Claro De nada, tío ¿No me das nada? Completado Vale, este tiene misión Pero vamos a dejarla para luego Vamos a hacernos la misión esa que tenemos Vamos a comerciar Vamos a recuperar un poco de cada cosa que tengamos A ver Y esto igual, tío, ¿por qué tarda? A ver Vale Buah, si tenemos 400, tío Vale, vámonos Esto por aquí Vale, tenemos que hacer la de la chica esa que estaba embarazada, ¿no? No, estaba embarazada, ¿no? No lo sé A ver ¿Dónde era? Es... Esta no Esta Llega a la antena sur Ayuda también a interferir las comunicaciones de Jacob A seguir ¿Y esto es dónde? ¡Uf! ¡Madre! Y no tenemos nada, tío Ni para hacer viaje rápido ni nada Ah, bueno, sí Podemos hacer un viaje aquí Venga Vale, chicos, pues estamos ya aquí Y vamos a ver ¿Dónde es? Los débiles siempre se creen héroes Independientemente de la causa se consideran guerreros Pero no son guerreros Pero no son guerreros Solo son críos La milicia de Whitetail No la forman soldados Sino farsantes Su líder Eli no es un héroe Sino un cobarde No son fuertes Solo débiles Lobos, tío Vamos, chicos Vale, deciros que en este mapa lo vamos a intentar Voy a intentar grabar todo La verdad que es que muchas veces no interesa Porque para que lo vean siete personas, tío Sabéis que os digo Oye, ¿qué pasa? Mira el lobo, tío Mira, ¿eh? Se va corriendo el pobre ¡Hala! Con la flecha ahí Vale, vamos a ver Había otra especie de antena ahí, ¿eh? Yo creo Pero bueno, vamos a ver lo que nos pide la misión, tío ¡Ostras! ¡Ostras! Venga, fuera Otro, fuera Destruye el inhibidor Venga Vale ¡Macho! ¡Macho, ¿dónde está? ¡Míralo, míralo! Venga Venga, hombre Muérete ya Vamos a saquear Bien Piel de lobo, ¿no? Y esto igual Sí, que luego nos dan cositas, tío Buah, ese le dejamos Venga, vamos Que haya fuego artificiales Ya veremos A ver No tengo Bueno, sí, tengo la esta La lanzagranadas, tío ¿Qué es esto, tío? ¡Ostras! ¡Pero qué cojones! He cargado yo este, tío Encima se va ¡Hala! Vamos a ver qué hay aquí Toma ya, chaval ¡Hala, qué cabrones! ¡Qué cabrones, tío! ¿Cómo estaban aquí Entrenando con uno de estos, chavales? ¡Qué fuerte, chico! Vale Venga, a ver Estamos aquí ¿Y ahora qué? A ver Tengo que subir hasta arriba ¿Y cómo hago yo? ¡Ah, vale! Poniendo un... Un este, ¿no? A ver Venga, vamos Vamos para arriba Cuidado Cuidado, cuidado Que... Venga, va Se van a enterar estos Venga, cancho Vamos ¡Eh, eh! Que está al revés, tío Me mareo Vale, bien Vale, ya estoy Espero que no tengas vértigo Destruye, dice Bien, ahora ¿Esto qué es? Explosivo de proximidad A distancia Vale Recoger explosivo a distancia No, no Vale, vámonos Gancho Vamos a bajar ¿Puedo bajar hasta abajo del todo? No No, tío Bien Ahora sí Suelta ¡No! ¿En serio? Que tengo que subir otra vez, tío Bueno Bueno, gente ¿Qué le pasa? ¿Qué le ha pasado? ¿Y lo que he puesto qué? No sé qué ha pasado, tío Si lo acabo de poner Míralo Nada Y si tiro esto ¿Qué pasa? Destruido La siguiente La siguiente está al noroeste En un acantilado Con vistas al hotel Vale Si lo llevo Pero Llega la antena Del norte Y Por allí Pero es que no sé muy bien usarlo ¿Se ha ido contigo? Bueno, vamos a probar ¿Ves? No No tengo ni idea, tío Vale, vale Ahora Ahora sí Pero tenía que haberme tirado De más arriba ¿Que sí? Pues seguramente Seguramente Míralo Vale, vamos Así me puedo tirar desde aquí Venga, vamos Llega la antena Libera el puesto Sí, hombre Ostras, claro Desde allí arriba Podría haberlo No sé Bueno, da igual A ver Vale, vamos No voy a llegar Ni de coña Quizás desde arriba Del todo sí Pero bueno Da igual Madre y madre Chaval Venga, vamos Helipuerto Vale Buah ¿Cómo llego yo hasta allí? ¿Chico? Vale Distancia con traje Muy bien Dos puntos Muy bueno Vamos Y boomer, tío Bueno, chicos Pues hacemos una cosa Lo vamos dejando ya por aquí Y nada El próximo capítulo Nos hacemos esta misión A ver qué tal Y bueno, gente Pues nada Lo dicho Muchas gracias por verme Nos vemos en el siguiente episodio Ese like Que siempre ayuda Y nada, chicos Suscribíos al canal Y si os ha gustado Nos vemos Chao Bien Y ahora Gracias.